volkswagen golf gti ajustes en modo individual y sonido del motor por carretera hola buenos días estamos en el golf gti en el golf gti del golf 7 es 2013 les voy a enseñar un poquito cómo funciona el coche está lloviendo le doy al contacto le doy al modo al modo de conducción permite cinco ajustes diferentes confort todo está en confort la dirección normal que vuelvo a dar vuelvo a dar normal lo mismo sport si damos en información está todo en sport salvo el climatizador que está normal vuelvo a dar les voy a enseñar individual que permite ajustarlo el chasis el dcc que es el control del chasis voy a poner sport por ejemplo la dirección también la voy a poner en sport el motor venga que no se diga también en sport el bloqueo el diferencial del eje delantero también es por el eje delantero tiene un diferencial con un embrague que reparte la fuerza entre una y otra rueda el acce que es el control de crucero lo dejo en normal la luz de curvas dinámica la dejo normal el climatizador normal perfecto está todo arranco el motor no está frío del todo pero está bastante frío ahora suena un poco ayer no sonaba nada con el motor caliente no suena absolutamente nada voy a quitar la ideación está en off este es el sonido al ralentí bueno está como ven en en sport el cambio no se regula con el sistema individual se regula con la palanca hacia el conductor está en normal y hacia la derecha en manual y yo lo puedo poner en ese tirando hacia atrás o en de si yo tiro en ese hacia atrás que es como lo vamos a hacer ahora lo tenemos todo en sport en el chasis todos los ajustes están en sport voy a dar una vueltecita corta a ver si tenemos suerte hay poco tráfico voy a poner en manual en perdón en normal el cambio que el motor está todavía frío no tiene sentido llevarlo en sport en estos momentos el cambio es muy fácil si lo pongo en modo normal ahora vamos en cuarta a dos mil vueltas le doy sport reduce una marcha automáticamente y permite que suba mucho más de marchas para pasar de una marcha a otra bien sport lo dejo así hay levas en el volante yo puedo subir de marcha con las levas en el volante y pasa directamente no sé si ven aquí pasa directamente a manual reduzco subo de marcha limpio el parabrisas reduzco y le doy a la palanca y lo vuelvo a pasar a la posición normal del cambio o a la posición sport está el suelo bastante mojado seguramente sería mejor llevar la suspensión más blanda pero bueno tampoco voy a hacer barbaridades o sea que me da igual si solo quiero probar quiero probar especialmente el diferencial no sé si va a haber condiciones para poder probarlo porque también depende del tráfico el diferencial delantero que reparte la fuerza parte el par la fuerza del motor cuando una de las de las ruedas pierde tracción reparte el par hacia el otro y también reparte más o menos par en función de si estamos en curva hacia la rueda de fuera para que meta más el coche en la curva esa es la teoría yo no sé si en la práctica se nota yo ya he conducido el coche de momento no he notado nada pero no hay que probar estas cosas hay que probarlas despacio probando en modo sport en modo manual comparando con un coche que no lo lleve a ver llegamos a una rotonda seguimos en cuarta tercera ah no, no es una rotonda perdón va el solito cambiando él se ha puesto en tercera es una carretera un poquito estrecha además no se puede no se puede forzar demasiado y empieza la lluvia eso es bueno eso son mis llaves eso que suena son mis llaves bueno ahí ha perdido tracción patina bastante esta carretera dicho sea de paso como hay arbolitos está llena de hojas de pino y patina bastante y vienen coches de cara también bueno no se que llevo ahí detrás llevo de todo bueno esto es impresionante como ahora está el sol mojado muy mojado a ver si se han ido contra la puerta directamente a ver a ver el sonido ese del cambio que no se lo he contado al pasar una marcha más larga voy a hacer en manual pongo el cambio en manual bueno lo voy a voy a hacer con las palancas lo voy a dejar en S lo hago con las palancas en tercera en segunda ya no he ido he pasado a tercera vamos a ver una de las cosas que tiene este coche es que frena de maravilla no he ido el petardeo al pasar una marcha más larga como en los coches de carrera de verdad ahí está como suena el diferencial con el par a una rueda y a otra la verdad es que es muy difícil de saber voy a cambiar a ver voy a quitarle el bloqueo de diferencial ahora voy a ponerlo normal a ver si noto diferencias con la rueda No sabría decir